El ministro de Energía encargado Roberto Luque explicó que los cortes prolongados de energía en Ecuador se deben a un déficit diario mayoritario. Mencionó que el caudal de los embalses Paute y Mazar en abril ha sido el más bajo en los últimos 60 años. ¿Por qué ocurre el tema de los cortes prolongados? Ocurre porque el déficit diario ha sido bastante grande. Para que usted tenga una idea, el año pasado a finales cuando por mes y medio hubo cortes de energía de 2, 3 horas programados, el déficit diario era alrededor de 4 gigavatios hora. Esta vez hemos llegado a déficits que llegan hasta 27, casi 30 gigavatios hora. Luego bajamos a 22, luego hemos bajado a 18, luego hemos bajado a 15, ayer estuvo 7, mañana vamos a estar con 7 también. Esto significa que los cortes de energía serán menores que la semana pasada. Hemos decidido tratar de no cortar los domingos, le hemos devuelto un día a la semana y vamos a ir viendo cómo podemos día a día bajar ese déficit. El ministro también señaló otro problema. Las lluvias, aunque han ayudado a llenar los embalses de Paute y Mazar, han causado sedimentos en hidroeléctricas como Coca-Cola o Sinclair. Y cuando se llena de sedimentos, los sedimentos no pueden entrar a las turbinas y hay que parar. 12 horas de parada de Coca-Cola tuvimos ayer y no cortamos porque estábamos llenos. Pero eso que dejamos de generar en Coca-Cola, ¿estaba lleno qué? Paute y Mazara. Entonces las ponemos a producir a Paute y Mazara, lo que no estuviéramos haciendo si estuviera funcionando Coca-Cola. Entonces ahí empezamos a perder un poco lo recuperado. De ahí se bajan los sedimentos, prendemos Coca-Cola y empezamos a acumular agua casi es que llueve. Se necesita que Mazar llegue a 40 metros más de su embalse para evitar futuros cortes de energía. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.